Desde la Alcaldía de Cali se anunció la presentación de seis proyectos de acuerdo para que sean estudiados y debatidos durante los meses de junio y julio en las sesiones ordinarias del Consejo. Así lo confirmó Jimena Hoyos, Secretaria General del Municipio. En esta segunda sesión de ordinarias tenemos una agenda legislativa bastante compleja en el sentido de que son varios proyectos que esperamos se les dé trámite. Todas las comisiones en este momento tienen proyectos de acuerdo y esperamos muy prontamente saber quiénes serán los ponentes de los mismos una vez hayamos radicado esos proyectos de acuerdo. La reforma administrativa y el plan de ordenamiento territorial no serán estudiados en este periodo y se espera que sean presentados para las sesiones extras. La reforma administrativa seguramente va a entrar, lo que pasa es que todavía no la tenemos radicada en Secretaría General y no queremos anticiparnos hasta no tener la certeza de que sí va a ser presentada en estas ordinarias. Está la reforma administrativa y está también el POT, el estudio del POT. Sobre la decisión de telecomunicaciones en Cali se esperará hasta el 3 de julio para tomar las decisiones. Ya hay un grupo de estudio analizando cada uno de los proyectos y de las decisiones que tenemos que tomar y a partir del 3 de julio yo creo que vamos a tener noticias un poco más concretas. La administración caleña tiene un paquete de 15 proyectos de acuerdo para ir presentando al Consejo paulatinamente.